El pasado sábado 2 de julio se llevó a cabo la segunda marcha por la paz de Guerrero por una igualdad social y un respeto digno para la comunidad gay. Esta marcha estuvo llena de buena vibra, donde las y los participantes lucieron sus mejores galas, dejando ver que el valor del respeto es su principal bandera. Bueno, antes que nada, esta marcha es un orgullo para mí haber asistido como miembro de la comunidad lésbico gay a sí mismo, ser partícipe de esta marcha, porque hoy en la actualidad las personas somos aceptadas. Recuerda que la fuerza hace la diferencia. Sí, por supuesto, siempre, siempre. Oye, cuéntame, ¿qué mensaje le quieres dar a las personas que nos están viendo? Bueno, amigos televidentes, recuerden que estamos en el siglo XXI. Recuerda que hoy en la actualidad todas tenemos los mismos derechos como seres humanos, podemos amar, respetar y, por supuesto, solidarizarnos como seres humanos. Mi mensaje para la sociedad en general sería que digan no al machismo, la homofobia y, por supuesto, que vivan sanamente su vida como ellos quieran ser y como ellos puedan ser. Recuerden que siempre es importante inculcar los valores como el respeto, la igualdad y la honestidad. Cuéntenme rápidamente, ¿qué es para ustedes este desfile? ¿A qué las motivó a estar en este desfile? Principalmente, damos a conocer la belleza que se encuentra en la diversidad sexual, por lo tanto, pedimos respeto a toda la comunidad de Tecpan de Galeanda. Estos folletos contienen posibilidades para no enfermarnos, para no contagiarnos, ya que hay muchas enfermedades aquí en Tecpan. La gente salió a ver y a disfrutar de este desfile y de los carros alegóricos. También estuvieron repartiendo folletos con información sobre enfermedades sexuales e incluso estuvieron repartiendo condones, fomentando el sexo seguro como siempre y, posteriormente, siguieron su festejo en un conocido salón de fiestas.